Bienvenidos y gracias por estar aquí en la iglesia esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y recibirá allí su regalo. Si está viendo en línea, vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión para recibir su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. ¿Es nuevo a la iglesia? ¿Quieres saber más sobre lo que se cree aquí, la historia de la iglesia y su estructura? Entonces lo invitamos a participar en la clase de comienzo el 27 de agosto a las 9.45 de la mañana en el hangar. Esta clase le ayudará a saber más sobre la iglesia bautista de Lancaster y cómo usted puede formar parte de ella. Puede registrarse en el centro de información o por ivedelancaster.org diagonal comienzos. Todos los niños del primero al sexto grado están invitados a participar en el Club de Niños Cactus Kids Torneo de Verano este verano. Habrá varios juegos, diferentes actividades y lecturas bíblicas en que pueden participar para ganar puntos para sus equipos. El Cactus Kids Torneo de Verano continuará este miércoles a las 7 p.m. en el modular 6b. Marque su calendario. Uno de los pilares más importantes de la iglesia bautista de Lancaster han sido los grupos de crecimiento para adultos. Allí cada persona puede encontrar a otros de la misma edad y etapa de vida y puedan hacer amistades que le animarán en su vida. Esta mañana se reanudarán todos los grupos de crecimiento a las 11.30 am y queremos animarle a usted a escoger uno. Al entrar recibió una lista de todos los grupos disponibles en la iglesia. Tome un momento para revisar la lista y escoja un grupo. Si usted ya pertenece a un grupo pero quisiera probar otro grupo, este será el momento adecuado para hacerlo. Si tiene preguntas, pase por la mesa de bienvenida. La iglesia está aquí para servirle. Por favor vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ivedelancaster.org. Sigue las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Allí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página de web ivedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros. Que disfrute el servicio.